Prado para Santa María, Corrales, Willy Rivas, Trago Dara, se equivocó en salida León y la tiene Costa, Costa para Noronha, a ver si sorprende Alianza, el remate, golazo, golazo. Con excepción de Noronha, que desde que comenzó el partido está haciendo volante ofensivo central, los otros tres se mueven por las tres posiciones. Qué buena pelota, qué buena pelota, le puso Carrillo, aquí está, aquí está, la tiene Cueva, sigue abriendo, Noronha está, Noronha está, Noronha está, gol, gol, gol. Gol, 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 peruano, por fin conectaron los tres, por fin conectaron los tres, si esa era la idea inicial, jugó en equipo Carrillo, largo para Cueva, Cueva desequilibró, encontró el espacio y le dijo a Noronha, toma, recupérate, no hay bandera, no estás adelantado. Qué buena pelota puso Carrillo, qué bien la hizo Cueva, qué bien esperó, le dijo a Noronha, toma, necesitamos un gol rápido. Osnar Noronha nos dice, en 15 minutos que estamos aquí en Arequipa, Perú 1, Venezuela 0, comenta con la repetición que todavía queda alguna, Alberto Bengolea en CMD. Y es magnífica la definición de Noronha, cuando le llega la pelota a Noronha, después de esta jugada colectiva que has escrito bien Daniel, cuando le llega a Noronha, por un momento entró el temor, digamos Perú, había fallado en la definición, y le llega una pelota como para que él haga el remate de derecha, y el hombre sube. Chance inmejorable, creo que es Donaire el que va ahora, Donaire al medio, remate, gol, 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 Noronha, gol, de Perú llegó Noronha, para aparcar el empate, estaba con 10, el conjunto peruano, pero consigue empatarlo, lo perdía 0-2, ahora están dos iguales, Noronha, empate del partido. Qué increíble, cómo se le escapa de las manos el partido a Chile, es cierto, falta mucho, otra pelota detenida, el remate de Noronha, con mucha precisión, primero el que lo busca es Carrello, al recientemente ingresado, que se había desentendido de la acción, esto es una jugada preparada, esto es de manual, y esto es mucho mérito para Gustavo Ferrin, el entrenador uruguayo, de los peruanos, al arquero se escabulle. Va resbalándose, quita deslizante, quita la pelota, abajo que el contraataque es de Perú, va piernas zurda, la cruz de Alarco, gol, Gol de Perú Gol de Oscar Norona, 17 Qué bien Oscar desde atrás, la pelota le cae cuando tenía que caerle A la salida del portero le pega todo de piernas sur de la La persona instauraba la igualdad que de por sí era un buen resultado Este domingo por el tercer puesto, peruanos y norteamericanos juegan desde las 10 de la mañana Cuatro, Víctor Norona instauraba la igualdad que de por sí era un buen resultado Este domingo por el tercer puesto, peruanos y norteamericanos juegan desde las 10 de la mañana Ahí vemos la repetición, disparo potente y el arquero bien colocado, mandando a tiro de esquina Y en una jugada similar Noronha Gol 1 en la barrera, mete Perú, gente muy cerca el de la barrera Le va a dar Cristian Cueva, le va a dar Cueva, buen centro, buen centro Llegaba Noronha para darle desde el arco moderá Andrada Bien Ojeda la puso abajo, buena pelota para Noronha Salió bien Noronha, comienza a pasar Coco Bazán Buena pelota para Bazán y va Perú La tiene Bazán, la marca es de Villaruel Jugar como volante izquierdo Y Carrillo hace rato que está bien atrás Noronha, ganó Noronha, va Noronha solo contra el mundo Va Noronha por el individual, va Noronha, va Noronha Nos dio una, por fin Roldán para adentro, linda Está ahí, pero creo que Cuaga no se la va Y si Asco se está yendo es por algo A ver si sabe reaccionar, Torres con Noronha Va Noronha, va Noronha para el individual Tiene que moverse Cueva, va Noronha, Noronha Sigue Noronha, se le encontró a Cueva La pelota otra vez para Noronha Ya lo mató a Noronha, igual va a llegar Pasó Carrillo, pasó Carrillo, pasó Carrillo, pasó Carrillo Sigue Noronha, Noronha la hace Va a haber tarjeta madrid para... Se los volantes, Carrillo El apoyo de Carrillo va a ser con Noronha Pasó Noronha, pasó Noronha, libre Torrejón Libre Torrejón, libre Torrejón Eso es Torrejón y el tercero, Torrejón y el tercero, el tercero Se asustó Noronha Se asustó, se asustó Torrejón Se lo comió la responsabilidad Se lo comió Quedé para dos, ¿no? Almirón y Ramúa Está esperando Noronha, en el centro Está esperando Noronha, en el centro Noronha, gol 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 de CNI de Iquitos Sobre el final Cuando esto se acababa Noronha dijo Yo también quiero hacer un gol Por algo estaba acá Y aparece Para anotar el sexto Media docena de goles Le hizo CNI a Galvez Lo derrotó 6 a 2 Vamos contigo, Humberto David Zoria Se la quitó Vergara Viene CNI Van a armar el tono con el chato Ramúa Aquí va el chapu Ramúa Ramúa, Ramúa, Ramúa Centro, Noronha Gol 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 Ahora no perdonó Ahora el colegio nacional de Iquitos Que se mantiene en la primera división Este gol puede valer la permanencia Llegó bien, definió bien Noronha CNI En estos momentos La muerte del chalaco En el estadio segundo Aranda Torres De Huacho A falta de 15 Noronha Wilmer Carrillo Alfredo Ramúa Avanza CNI Jugado chalaco Centro Noronha 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 Gol 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 Del CNI Y condenado a la segunda división CNI 2 Total chalaco 0 No es una repetición Es la misma acción O el mismo concepto de la jugada El mismo definidor Y termina también en lo mismo En gol De CNI De Iquitos Que pasivo Los de chalaco De verdad Quincles CNI primero en Iquitos Le ganó total chalaco Si, dos victorias Complicadas Primero la de CNI Que le gana por 2 a 1 Ya no fue 1 a 0 A total A total chalaco Este es el tanto de Noronha Esta habilitado Noronha Que marca el 1 a 1 Es el 1 a 1 Porque Franco Mendoza Había puesto Aclaración Daniel Porque ahí veo algún reclamo Noronha está detrás de la pelota Nunca hay posición adelantada Cuando el jugador Ya no fue 1 a 0 A total A total chalaco Este es el tanto de Noronha Esta habilitado Noronha Pero ahí nada más A los 3 minutos Noronha Va a descontar En una jugada individual Este Un remate de fuera O sea Un golazo Una jugada Que provenía de nada No hubo elaboración O sea Una recuperación de pelota Y Noronha Con mucha capacidad Decide bien Con la calidad Que tiene Noronha ¿No es cierto? Paradito Arriba Así se van Así se van Daniel Al primer tiempo Y en la segunda parte del partido De pelota para Noronha Otra vez Empata En esta oportunidad A los 76 Noronha jugó de media punta El punta era Celis Hay un mérito Sin que nadie se ofenda En empatar En Chiclayo Con Celis de punta Que no es un jugador De gran movilidad Y cosas por el estilo ¿No? Lo empata con Noronha Talento de Noronha Para la pelota de movimiento Y talento de Noronha Para la pelota parada Un mérito de CNI Para encontrarlo Apagó todo el incendio La saga Lo que te decía Del campeonato de reserva Que ya lo tenemos Parece que arranca A fin de mes Los equipos Están preparando Hablamos de También Balonazo arriba A pelear A dividir Para nadie Noronha Toma la pelota Comparte el balón Con Castillo Cuidado Tiene Sacó Butrón La pelota Sigue el fútbol Sale Colegio Nacional de Iquitos Vergara Apuralo Vergara Para tirarla por izquierda Aquí está CNI Noronha Castillo Sector izquierdo Noronha Ataca CNI Noronha Para picar Juego para la falta Es falta Porque tuvo la valentía De recuperarse De un penal fallado Baja y remata Va a ser para Vallejo Cuidado No hay falta Dice el señor Sosa Sigue el juego A correr ahora CNI A los empillones Y trotones Falta Noronha Y Zazola Mandemos un saludo También Ahora que está bien A ver Después está Después está Corta Barrena Le marca el pase Muy adelantado Se pierde fuera Una pelotaza Bien puesta Ahí Era para pegarle Más fuerte Tenía la mejor posibilidad Delantero Noronha Cuidado con la contra De CNI Noronha Noronha Sigue Noronha Dejando atrás A dos aliancistas Sigue Noronha Va Noronha Veremos si se anima Noronha En el trimote final Falta dirección Un golpe de cabeza Anticipándose otra vez Cristian Pavón Se recoge Almirón La gana bien Noronha Almirón le va a pegar Almirón Llanos Con fuerza el negro González Ahora Noronha Cuidado con la contra De CNI Va Noronha Va a encarar Noronha Vilces Va Noronha Pasó Noronha Le pega La pelota al palo Aquí La pelota viene para Almirón Está el empate Gol La impresión Que hay posición Adelantada Por parte de Almirón Quiero verla Aquí en la repetición Va a iniciarse la acción Por parte de Noronha Que le pega Aquí El Almirón Se da la igualdad Reclama la banca Suplente de alianza Uno a uno La cuenta Ramón Quiero gastar Carranza Recuperación ahí Este es el habilidoso Vergara A correr Ramúa Por izquierda Noronha Acanto el primero Se viene Noronha Se viene Noronha Se le quedó muy abierta Esa pelota Sigue Noronha Noronha Va a encarar Noronha Otra vez Uff Solamente Uff Si la verdad Que hizo bien El zapatazo fuerte Hacia el arco Me imagino Que la intención Dele hacerle un poco Más corte Y poder encarar Hacia adentro Pero bueno Capura Vergara Noronha Noronha Está el empate Está el empate Barre Está el empate No te vas a lamentar Esta noche No vas a dormir Ni tomando un caldo Pero de 95% Si, 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 si Sedeí Nos jugamos Sagados por ti Si, si, si Sedeí Mi latido Sólo dice Verdadera La canción Que cantes en tu corazón mi latido solo dice así mi latido solo dice así